En un intento desesperado Por retenerte Grité tu nombre Mordí mi almohada Desde mi muerte En el silencio de mi aposento Oí tu voz Y tuve que llorar Amargas lágrimas Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber Mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal podré yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Y lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Y esto es puro titanes Que mal podré yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Y lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Ahí quedó ¡Ja, ja, ja!